Soy una cabra Soy un vertebrado, aunque lo dudo por mi cuello Y porque soy indestructible Mi espeto es de goma Mi esploma reboto por el escenario Me dio poba Irrumpo en las casas, like I give a fuck Subo a una totea, soy dead mouse Y todos gozan con mi track Te vi de relar Sentado en el borde de una grúa Cojo carrerilla en visto Y aquí de estelar Gano una pelea callejera y me vuelvo maciza ¿Protestas en la calle? Reparto palizas Tiro sobre mi cuerpo cual erizo azul Y rápidamente vuelvo a... Oye, bombón No, 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 ¿cómo crees, tontote? Anasso, ¿estás loco? Esa mía que ve, le conoce lo ¿Tú crees que le gusta tocar o te chivo? ¡Despierta! ¿Qué? Disculpa, amigo, chavito A pelear, ¿verdad? ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡A ver, que toque! Paco es un venida No, 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 no ¡Fijamos! ¡Avertir! ¡A ver, que toqueAA